Alvise, muy buenas noches. Hola, Carlos, qué alegría escucharte. Muy buenas noches. Alvise, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás? Porque te pegaron dos puñetazos en la espalda, corrígeme si no es así, y te empujaron escaleras abajo. Correcto. Primero, antes que nada, decir que estoy absolutamente de acuerdo con la persona que precede a mi intervención y de la hipocresía de Ávila. Con Ávila, sí, encantado de escucharle también. Por sumar, llevamos años escuchando que, bueno, bueno, que Franco desapareció hace 45 años y dicen que España está llena de franquistas y tal, pero luego ETA deja de matar en 2010, se transforma en Bildu, hacen homenajes semanales a Tarra y tienes a toda la izquierda diciendo que ya no existen filotarras en España. A nosotros nos persiguieron después del acto de Vox, por calles paralelas a donde no estaba la China, para agredirnos. Si eso no es, en fin, violencia tipo años 70, años 80 y yo no sé francamente qué es lo que es. Alvise, cuéntanos cómo ocurrió lo tuyo. Exactamente la cronología que estás narrando, es decir, tú estás en uno de los mítines, no sé si era el mismo mítin. No, bueno, yo llegué el viernes por trabajo a Bilbao y decidí quedarme todo el fin de semana para desconectar. Y por casualidad me entero ayer de que había un acto de Partido Popular y Ciudadanos en la coalición que han montado aquí en el País Vasco, en Bilbao, por la mañana, y el de ir un día bascal por la tarde y decido asomarme a ambos actos para ver qué decían los tres partidos no nacionalistas en el País Vasco. En el del Partido Popular, bien, no hace falta llevar ni siquiera a escolta, pero en el de Vox hubo problemas incluso para poder acceder a la plaza porque había, no digo barricadas, pero calles llenas de cristales y gente encapuchada, muy, muy violenta, buscando a ver quién no era de los suyos. Conseguimos entrar en el acto y después de la... Bueno, durante el acto no sé si han podido ver las imágenes de gente amenazándonos y gritándonos con signas bastante violentas y después tuvimos que estar esperados cerca de una hora porque no nos dejaban salir, que esa es otra. ¿Y a ti, Alvise? ¿Por qué no nos dejaban? ¿A ti, que es lo que hacen? ¿Te siguen? ¿Después del acto te siguen? Yo me voy por una calle paralela junto al periodista Javier Negre, a Bertrandongo y a un par de compañeros más que nos habíamos acercado a Irún y nos damos cuenta en una de las bocacalles de la paralela que había un grupo de encapuchados que estaban intentando seguirnos y localizarnos para hacernos una especie de trampa en una calle muy, muy estrecha. Lo consiguen, nos persiguen y empiezan a, pues, lo que se ve en las imágenes, primero a empujarnos, luego a darnos puñetazos en la espalda y después, como me quedo un poco descolgado del grupo porque me niego a correr de una banda de filo de tarras, pues se encaran, como habéis podido ver, hasta que llegamos a las escaleras del parking donde teníamos alojado el coche y me empujan. O sea, quiero que escuches unas declaraciones, son de Urcullu, Urcullu, según su versión, que tiene muchísimo que ver con esto, obviamente, según Urcullu, lo mejor que se puede hacer en el País Vasco, donde manda Urcullu y su partido PNV desde los tiempos de Sabe Dios Cuándo, lo mejor que se puede hacer allá es seguir votándoles, porque según ellos, de esa manera va a haber un País Vasco totalmente cuidado. Hubo una oportunidad, hubo una oportunidad con Pachi López de romper esa hegemonía del PNV, pero Pachi López decidió ser un traidor y volver el morro precisamente hacia los nacionalistas después de que el Partido Popular le regalase esa gobernabilidad. Pero vamos a ver lo que dice Urcullu, que quiero que lo comentemos. Alvise. Pido a la sociedad vasca todo el apoyo para cuidar y proteger Euskadi, para salir adelante, para volver a poner Euskadi en pie. Pide todo el apoyo PNV para poder cuidar, para sacar adelante el País Vasco. Bueno, tú has estado allí, Juan de Dios de Ávila pues tiene un pasado lleno de experiencias, algunos hemos pasado por allí. Tú tienes la sensación de que en manos del separatismo, radicalismo, violentos... Por cierto, quiero recordar que PNV no gobierna en solitario. PNV gobierna gracias al Partido Socialista que tiene ahí su marca, Partido Socialista E, Partido Socialista de Euskadi. Y doy a Mendía, si no se acuerdan ustedes, es la misma persona que disfruta mucho de las Nochebuenas reuniéndose con Arnaldo Otegui, un hombre de paz. Lo digo con toda la ironía, salvo lo de que pasa las Nochebuenas con él. Porque de hecho pasa la Nochebuena preparando la cena, se saca fotografías y hace reportajes con ello. Si no, no gobernaría el PNV. Con lo que te ha pasado a ti, Albise, dinos, ¿tú tienes la sensación de que realmente el País Vasco, gracias a esta gente, está evolucionando en un camino de respeto a los derechos y libertades? Hombre, visto está que no, visto está que es imposible hacer una campaña electoral en democracia y respeto porque no hay acto de un partido de la posición que se puede hacer sin que te tiren botellas a la cabeza o piedras como la diputada Mer de Vox o puñetazos de la espalda como a mí y muchísimo menos con un PNV que recordemos que, a ver, cuando escuchas hablar del PNV como si fuera el Adaliz de la moderación que hay que construir el futuro con ellos, como, en fin, bueno, ojo, como decía también la derecha porque recordemos a Borja Semper diciendo al ello del futuro de Euskadi y se tiene que construir también con Bildu pero el PNV de Mordedado que cortaba carreteras con torno en Cataluña que tiene más de cuatro meses de dos trabajadores sepultados en Zardívar que defiende el derecho a decidir que en su plan de nuevo estatuto diferencia a ciudadanos de nacionalizados para crear una segunda categoría en los españoles. O sea, si el futuro tenemos que construirlo con esta gente que se niega siquiera a llamar filo de tarras a los que defienden los asesinatos de ETA como es Bildu pues apaga, vámonos. Pues ese es el PNV que asegura que hay que votarle a ellos precisamente para esto. Yo, Alvisena, te despido ya deseándote que te recuperes lo antes posible y que si sigues teniendo las narices que tienes que sigas volviendo por el bien del País Vasco y por el bien de todos nosotros porque el día que deje de ir gente al País Vasco, gente a Cataluña, gente a Baleares a defender los derechos y libertades, País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares habrán ganado ellos y no ganaremos nosotros, es decir, los que defendemos la Constitución. Pero te quiero preguntar simplemente una cosa o hacerte una reflexión. PNV es el que permite que ocurra esto porque acto seguido va a ir a sus mítines a decir si queréis que alguien controle a estas bestias tengo que ser yo que soy el único que tiene fuerza. Es decir, lo que te han hecho a ti es una estrategia perfectamente programada y que quieren mostrarla a los votantes vascos. Para dejarles muy claro, si votáis a todos los demás, aquí no va a haber quien os defienda de estos y por cierto, ¿quién alimenta a estos? Yo. Exactamente. Yo, permíteme como andaluz decir que es básicamente lo mismo que yo he visto durante tantísimos años en mi tierra entre el PSOE e Izquierda Unida. Oye, conformaros con la miseria morada de Chávez, de Griñán y de Susana Díaz porque si no tenéis a los de Izquierda Unida que son mucho más comunistas que nosotros y vais a pasar muchísimo más hambre de lo que ya ha pasado en los andaluzes. Pues oiga, en el País Vasco exactamente igual. Lo único que deseo, Carlos, es que llegue por fin una derecha al País Vasco que no diga algo distinto a lo que dice a nivel nacional y perdóname que lo diga cuando fui al acto del Partido Popular en Bilbao, una cantera magnífica, gente muy válida pero escuchas a Iturgaiz un discurso absolutamente vacío y escuchas a Almeida con los mismos complejos de la derecha de siempre y que quieras que no es un poco, en fin, nos da un poco de hartazgo a los que vemos que no tenemos una derecha valiente en el País Vasco. Así que nada, muchas gracias por dejarme narrar mi experiencia aquí. Pues nada, Luis, un abrazo muy fuerte, recupérate, te veo con ganas, ya daba por hecho que ibas a seguir con ganas, si no, si no, no te tendríamos a ti como te tenemos. O sea que un abrazo, he alargado mi viaje, me iba a ir hoy y al final me quedo tres días más solo por tocarle los cojones a esta gente que me quiere echar. Bueno, como estamos en horario nocturno yo creo que el cojones pasa, Ah, menos mal. Le tengo aquí al director de la cadena, o sea que si no te echará la bronca a él. Un abrazo muy fuerte. Me censuráis. Un abrazo.